Una vez que la Junta Directiva de esta ilustre y benemita sociedad tuviera previamente esta sesión a la vista para su análisis de estudio, el trabajo hoy sustentado por el ingresante determinó la plena valoración de un trabajo responsable y brillante que nos otorga grandes aportes como ha sido destacado en estos momentos por el Senador de la República. Es de protocolo reconocer el mérito de este trabajo previamente valorado y a continuación se le hace la imposición de veneras, el otorgamiento del pergamino histórico y la toma de protesta a cargo del Presidente Ejecutivo de esta ilustre y benemita sociedad, a nuestro hoy ingresante como miembro de número, Lic. Mario Gerardo Montiel Castañeda. Proceda usted, Maestro. Antes de ponerle a nuestro nuevo socio numerario de esa benemita e ilustre sociedad mexicana de geografía y estadística, quiero comentar el hecho histórico de que esa venera que ahora imponemos a nuestro nuevo socio numerario, después de haber liberado al país don Benito fue a la democracia en 1867 de las potencias europeas, reconstruyó la nación en el tiempo que le quedó de vida. Y una de sus actividades más importantes que mencionó el venemento de las Américas fue la reestructuración de la Sociedad Mexicana de Geografía y de Estadística que trabajaba en Palacio Nacional con los más ilustres científicos, filósofos, pensadores y escritores de México. Y fue precisamente en el año de 1868 cuando, por instrucciones del Presidente de la República se instituyó esta venera que se impone a quienes aportan con su talento, con sus conocimientos y con su decisión patriótica, aportar algo de sus conocimientos a la nación mexicana. Por eso recordamos a Benito Juárez como libertador y como reconstructor de México. Y a la primera personalidad que se le impuso fue, ni más ni menos, que a don Ignacio Manuel Altamirano, el maestro de México y el maestro de América, quien fuera su siguiente Presidente de la Junta Nacional al reconstruir la cultura, la ciencia y el humanismo con sello mexicano que sólo el universal Juárez podía acceder. Por eso es para mí imponerle el nombre del espiritual, el realismo histórico de esta sociedad y ponerle la venera, no sin antes felicitarlo por este excelente trabajo de investigación que involucra a todos los seres humanos, en su presente y en su futuro. La agenda 2030, signada por todos los países del mundo, yo diría que signada por todos los hombres del mundo, de buena voluntad. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.